¿Y cómo se llaman los... ¿Estas? ¿Cómo se llaman? ¿Y por qué le dan así comida? Porque está muy chiquita y de esa forma es que puede comer. ¡Oh! ¿Y qué les da? ¿Vasita con... Ay, qué más. Y le damos semillitas de girasol también. Esa es Kenia. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Ella cómo se llama? Kenia. Kenia. Y Kenia. Kenia, no. ¿Cómo está bien? ¿Y esa qué es? Tete, se llama Tete, ¿ven? Tete. Tete. ¿Y ella? Ella, Kenia, dice. Kenia. No, Maita. Ella, como ya está más grandecita, ella agarra su comidita y todo. No come de la misma forma de ella porque ella no alcanza. ¿Ven? Sí. 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 Ya. ¿Quién va yo? Está a fuerza. Está amarrado. Está amarrado. La puerta, para que se metan la puerta de ustedes. ¿Cierran ahí? Casi me desmayo. Joder. No sé por qué. Come. Hola. 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 Qué bonita. Ella comiendo. ¿Qué? No. 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 Ya te voy a agarrar a ti también. Ven. Come. ¿De un mango comen las dos? ¿Ah? ¿De un mango comen las dos? Sí. Pero nada más que el de ella tiene que ir en el trituzado con la licuadora. Ajá. Como licuado se lo da. No. Como licuado se lo da. Sí. Licuado. ¿Cuánto tiempo tiene la chiquitita? ¿Cuánto tiempo tiene? Pero está chiquita, ¿verdad? Sí. ¿Todavía le he desplomado? Sí. ¡Ah! Yo te voy a agarrar a ti también. Está haciendo la comida. Ven. Come. Come, bebé. Adiós. Bye. Tienes burra. Burra. Diburra. Burra. Diburra. Uy. Uy. Diburra. Uy. Qué bonito come. Qué bonito come ella. Qué bonito come ella. Hola. Hola, 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 hola. 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 Hola